Va a haber partida. Se da partida con la velocidad extreme de TV Cable. Va a ir el uso adelante. Saca un cuerpo de ventaja sobre la frágola que viene por fuera. En el tercer lugar Cotopaxi a cuatro cuerpos, a seis tiroteos. Por fuera está Dance Baby pasando Fortaleza también al cuarto lugar. Faltando para la meta, 800 metros. Va a ir y la frágola están peleando la punta. En el tercer lugar Cotopaxi a seis largos. Cuarta Fortaleza junto a Dance Baby. En el último lugar por dentro tiroteo. Tomando los últimos 600 de carrera. Domina la frágola, un cuerpo de ventaja. Va a ir en el segundo lugar. Cotopaxi acercándose a cuatro cuerpos. Enseguida Fortaleza junto a Dance Baby que viene por fuera. En el último lugar tiroteo. Va a tomar los últimos 400 de carrera. La frágola adelante mantiene dos cuerpos de ventaja. Ya giraron la última curva. La frágola al centro, un cuerpo de ventaja. Cotopaxi por el segundo lugar. Tercero va a ir. En el cuarto puesto aparece Dance Baby. Faltando 200 para la meta. La frágola, dos cuerpos, tres cuerpos de ventaja. Dance Baby en el segundo lugar. Último 120 de carrera. La frágola en el segundo lugar. Dance Baby a dos cuerpos. La frágola en el segundo puesto. Dance Baby. La frágola se mantiene. La frágola primera. Dance Baby Fortaleza. Cotopaxi. Enseguida tiroteo. Último va a ir. Y así llegaron. Y así llegaron.